Imagina tener un robot de alta tecnología que hace todo lo que le ordenes ¿Podemos usar su poder para abierta la humanidad? ¿Podemos hablar a los delfines? ¿De qué verá el cambio global? ¡Increíble pues al mundo! Hay muchas cosas buenas que podamos hacer Suena bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas así, gobierno? Desde que me enamoré de su mamá Quizás no tanto No te pierdas un nuevo episodio del increíble mundo de combo Próximo lunes 8 de la noche Porque háganme